Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura y aleve Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía y a noticia confirmada Y en la tarde, materia olvidada, tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé, y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura y aleve El comentario que nació en la madrugada, y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde, materia olvidada, tu amor es un periódico de ayer ¿Y para qué lees un periódico de ayer? Oye noticia que todos saben, ya yo no quiero leer ¿Y para qué lees un periódico de ayer? Tú no serviste pa' nada mami, y al tapa con yo te eché ¿Y para qué lees un periódico de ayer? Echa camina, apártate de mi vera, apártate de mi lado ¿Y para qué lees un periódico de ayer? Tú eres el diario, la prensa, radio, ven pa' radio, ven pa' Carlos Cabaza, mi gran amigo, un gran empresario Espero que pronto estará haciendo espectáculos en distintas partes del Perú Como el mío Cabaza, el mío Caballero Confíen en él ¡Aprr! ¡Aprr!